...de la Cátedra Argentina, que realmente fue para mí una sorpresa cuando nuestro embajador nos anunció que se inauguraría en la Universidad de Georgetown, una universidad en la que yo he tenido el gusto de venir a exponer, hace unos cuantos años creo que vine a un seminario invitada sobre medios de comunicación y campañas políticas, esta es la segunda oportunidad en que expongo aquí en Georgetown, pero realmente lo que me movilizó mucho fue la creación de una cátedra argentina que dicho sea de paso no es solventada en absoluto por el Estado argentino, sino que al contrario es parte de la contribución que particulares han hecho la creación de este espacio. Agradecemos también a la universidad el interés por conocer parte de la realidad latinoamericana, parte de la realidad de América del Sur, que también es parte argentina. Y esto tiene que ver con lo que yo charlaba hace unos años con el entonces titular de la Universidad de Colombia, cuando intercambiando opiniones decíamos que Estados Unidos luego de la caída del muro de Berlín, cuando finalizó el periodo de la Guerra Fría, hasta ese momento había en todas sus universidades y no solamente en sus universidades, sino en todas sus instituciones, thing tank, espacios muy importantes tendientes a conocer la realidad de todos y cada uno de los países porque obviamente era una potencia importante que en el marco de la Guerra Fría disputaba espacios con el otro gigante de la posguerra que era la Unión Soviética y por lo tanto había prestado una especial atención a todo lo que sucedía en el mundo. Charlando con el presidente de la Universidad de Colombia y luego de la caída del muro de Berlín, él decía y yo asentía con él que observaba con preocupación un cierto retraimiento de Norteamérica hacia adentro, especialmente como que a muchos norteamericanos, inclusive catedráticos o académicos, se habían vuelto hacia adentro y que ya no les interesaba tanto lo que pasaba afuera, sino fundamentalmente lo que pasaba adentro de los Estados Unidos. Yo dije, bueno, la verdad que es una mala noticia tanto tiempo pelear para ser primer país del mundo y luego no interesarse por lo que pasa en el mundo realmente no es bueno. Por eso saludé con tanta alegría la creación de esta cátedra argentina que permitirá poder acceder a intercambios de opiniones que nos permitan conocer qué es la República Argentina y cuál es su rol en la región. En principio me parece que para entender la Argentina, bueno, es hacer una suerte de paralelismos o una teoría de diferencias y similitudes con el propio país en el cual estamos, Estados Unidos. Sobre todo porque tenemos regímenes constitucionales sumamente parecidos, para ser más exactos, la Constitución Argentina es una copia de la Constitución de los Estados Unidos, a fuerza de ser sinceros no fuimos nada originales, copiamos la Constitución de los Estados Unidos y luego se hicieron algunas modificaciones, pero que no difieren sustancialmente en cuanto a la forma de gobierno, un sistema presidencialista con un control parlamentario a través de dos cámaras, con una corte independiente, esa fue la Constitución. Pero en realidad me gustaría comparar los 200 años de nuestra historia con los un poquito más de 200 años de la historia de Estados Unidos, porque muchos se preguntarán cómo puede ser que Argentina, un país octavo en materia de espacio territorial, con innumerables recursos naturales, riquezas, con recursos humanos altísimamente calificados, haya tenido tantas crisis recurrentes. Y a mí me gusta con esto hacer una similitud con la historia de los Estados Unidos. Yo creo que ambos nacimos como colonias, ambos países, unos colonias del Imperio Británico, otros colonias del Imperio Español. Nuestro desarrollo de independencia fue un poquito antes el de Estados Unidos, pero en términos históricos fue prácticamente en la misma etapa. Era un mundo imbuido de los ideales libertarios, de democracia, de independencia de las colonias, de autonomía de las sociedades, etcétera, etcétera. ¿Qué fue lo que realmente no permitió que, por ejemplo, Argentina, que supo ser durante la década de los años 50, primera economía latinoamericana, primer PBI latinoamericano, haya tenido tantos problemas en su historia? Bueno, creo que se debe a cosas propias, a errores propios, a concepciones que pasaron en nuestro país y también a interacciones que hubo en América en general, también de parte de Estados Unidos en su rol de potencia mundial y también con un rol preponderante en América Latina. Yo marco un punto de inflexión que es, para que ustedes comprendan, lo que fue la guerra de secesión aquí, en los Estados Unidos, y lo que fue, por ejemplo, la batalla de caseros en mi país, la República Argentina. Ustedes dirán, ¿qué fue la batalla de caseros? Bueno, la batalla de caseros resultó derrotado un proyecto de país incipiente que luchaba por agregar valor a sus productos, por industrializar sus productos, sus productos salían prácticamente como materia prima sin ningún valor agregado hacia Inglaterra, donde se agregaba valor y por lo tanto éramos meramente productores de materia prima y de commodities. Todo esto comenzó a cambiar a partir de que la llegada al gobierno de una serie de hombres y mujeres, tal vez la figura más representativa, yo ya que esto va a causar polémicas en mi país, pero estoy acostumbrada y además las polémicas son buenas, hacen bien a lo académico, para venir a decir cosas que estén todos de acuerdo, les diré, es muy aburrido. Rosas, con sus oscuros y sus claros, porque no hay hombre en la historia que haya hecho historia que no tenga claros y oscuros, el único que no tiene claros y oscuros es Dios y está en el cielo, no puede hacer política caternal con los hombres. Lo cierto es que él y otros hombres creían necesario agregar valor a nuestros productos, a nuestros cueros, que no fueran cueros crudos a Estados Unidos para ser devueltos en botas, en talabartería, en lo que era la industria, la carne por ejemplo, que se exportaba ganado en pie a Inglaterra, ellos querían obviamente salarla en la Argentina, tratar los cueros en Argentina, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de secesión, dirán ustedes? Y es muy simple, el drama, más allá de la anécdota de la cabaña del tío Tom, en la cual le contaron al mundo que en realidad la gran lucha era para liberar de la esclavitud, que fue algo muy importante, pero fíjense ustedes, cuando libera a Estados Unidos de la esclavitud y la Argentina también fue en las primeras medidas cuando fue desde 1810, que es en 1813 libera a los esclavos. En realidad la guerra de secesión tuvo como escenario una discusión de modelo de país en los Estados Unidos, claramente. El sur de los que plantaban algodón, que sostenían la esclavitud, que querían ser un país exportador de materias primas, tener mano de obra barata, por eso los esclavos, y el norte, el de Lincoln, con el del general Washington, que querían a los negros trabajando en las fábricas, agregándole valor al algodón que cultivaban en el sur, y además con sueldos que les permitieran comprar las camisetas y desarrollar, o camisas o ropa, y desarrollar un fuerte mercado interno, una industria, un país que no solamente produjera recursos que los tienen y también tienen mucho aquí en Estados Unidos, sino que además agregara valor a sus productos. Bueno, aquí venció el general Washington y no el general Lee, y allá en Estados, en mi país, no le voy a decir el nombre del general que venció, porque seguramente sin una magnitud y polémica, pero venció el homónimo, digamos, del general Lee, de los que querían realmente ser una perla en el entonces imperio británico, que era el imperio que manejaba la época, y seguir siendo productores de materias primas. Con altibajos, con adelantos, con interregnos, con la irrupción del voto popular en 1912 por Aleisa Espeña, de gobiernos populares como el radical de don Hipólito Yrigoyen, que también tuvo una política nacional en materia de relaciones exteriores, que incorporó a grandes sectores de la clase media, con el fenómeno de la inmigración europea de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Bueno, quien les habla es nieta de inmigrantes españoles, de mis cuatro abuelos, tres son españoles, y mi esposo, el expresidente Kirchner también, de sus cuatro abuelos, en él era enteramente, yo tenía algo que ver con la historia de Argentina porque venía de los gallegos, pero en realidad él venía muy de Europa, de los alemanes, de los suizos y de los croatas. Esta es la Argentina, una Argentina muy diversa, una Argentina con un conglomerado muy cosmopolita porque tiene una fuerte base de inmigración, inmigración, lo que fue la segunda y hoy es la tercera inmigración, que es la inmigración latinoamericana, uruguayos, paraguayos, bolivianos, que constituyen también gran parte de la mano de obra de nuestro país. Muchos economistas han definido las idas y los vaivenes de la Argentina como stop and go de la economía. Yo en realidad los he definido como puntos de inflexión y una lucha permanente entre dos modelos de país, entre un modelo de país que quería ser y hacer lo que por ejemplo hace Estados Unidos o hacía Estados Unidos, ahora con la maquila y la manufactura en exterior, también eso es otro tema en Estados Unidos, pero por lo menos hasta hace muy poco tiempo Estados Unidos era una gran potencia industrial caracterizada por obreros con muy buenos salarios que permitían el sueño americano de que un obrero pudiera llegar a ser presidente y además una American Wife of Life. Y esto en definitiva también fue una puja permanente en la Argentina. Otro hito en la Argentina es la irrupción, y esto no es porque yo sea peronista, que por supuesto todos saben que pertenezco a ese partido político, pero otro momento, otro hito también en la República y en la historia de la Argentina es la aparición del peronismo. Algunos creen que apareció el general Perón, yo creo que el general Perón aparece producto de la historia, producto de lo que sucede en la Argentina cuando comienza un periodo de sustitución de importaciones que comienza con la Primera Guerra Mundial y que se acentúa con la Segunda Guerra Mundial donde la Argentina, producto de que el mundo estaba en guerra, comienza a sustituir importaciones, a desarrollar una fuerte industria que la convierte, les decía yo, en los años 50, años 50, en el primer PBI de Latinoamérica donde desarrollamos los primeros aviones a propulsión, fueron desarrollados en la República Argentina, donde comenzó a desarrollarse fuertemente la industria automotriz y de ferrocarriles, donde tuvimos una potente marina mercante, donde se desarrolló un movimiento obrero con alto grado de sindicalización, lo que nos permitió tener la mejor distribución y aún hoy tener la mejor distribución del ingreso en toda Latinoamérica. Bueno, y ahí aparece también a Estados Unidos, ya interactuando, no solamente con la Argentina, sino con la región, en especial con el peronismo a través de la figura del embajador legendario, Spry Braden, embajador americano que se opuso fuertemente a la candidatura del presidente Perón, encabezaba las marchas de la oposición. Sí, esas cosas pasaban en el pasado, hoy por lo menos si se hacen, se hacen más disimuladamente, pero en aquella época hay un chiste que circula en todos lados y nadie puede sentirse ofendido, dicen que el único lugar de América donde no hay golpes es en Estados Unidos, y eso es porque no hay ninguna embajada americana y entonces no puede haber golpes. Pero realmente la figura del embajador americano Spry Braden encabezando las marchas de la oposición contra Perón, bueno, fueron un hito, un hito que también marcó un cierto grado en la sociedad de mucha prevención hacia el intervencionismo. Intervencionismo que por cierto, no sé, de Estados Unidos que no solamente se produce en Argentina, sino que se produce cada vez más fuerte en toda la región. Recordemos que en el año 30 cae el imperio británico, se declara la inconvertibilidad de la libra y comienza a surgir muy claramente luego de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica, sin lugar a dudas, Estados Unidos, Norteamérica, y se consolida el otro gran gigante, el oso ruso, desatándose lo que durante muchos años fue el mundo bipolar, la guerra fría. América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, fueron un escenario muy fuerte de esta guerra fría a través de dictaduras militares y a través de lo que se denominó la doctrina de seguridad nacional. De hecho, fuertes denuncias. En ese sentido, también quiero reconocer, justo es hacerlo, que en el golpe más sangriento que se recuerde, mucho más terrible tal vez que de Pinochet, más por la cantidad de víctimas, si es que puede hacerse un inventario de las víctimas. Debemos recordar, sí, y quiero hacer honor en esto, la figura del presidente Carter, Jimmy Carter, quien junto a su secretaria de Derechos Humanos, tuvo un rol muy preponderante en intervenir muy activamente en lo que eran las violaciones a los derechos humanos que se producían en ese momento en mi país, logrando la liberación de algunos argentinos que de no haber sido por Jimmy Carter, hubieran muerto. El caso, voy a nombrarlo porque es el padre de nuestro canciller, que era periodista, Jacobo Timerman, quien no solamente estuvo preso y torturado, sino que precisamente por la intermediación del presidente Jimmy Carter y la gran presión que ejerció la comunidad judía aquí en Estados Unidos, logró ser liberado, si no hubiera sido un detenido desaparecido más. Por eso yo digo, hablo de los claros y de los oscuros. Y también de las buenas relaciones que en ese momento tenía también la dictadura, por esto de algunos partidos de izquierda que también olvidan las cosas que pasaron, las buenas relaciones que tuvo la dictadura argentina, con Rusia, por ejemplo, porque la dictadura argentina fue la única que no respetó el embargo serialero que Estados Unidos había decretado sobre la Unión Soviética. Por eso en el mundo se criticaba, los partidos comunistas criticaban mucho más a la dictadura de Pinochet que a la dictadura de Videla. Esto es un poco para desmistificar y desangelizar las posiciones en políticas y lo que realmente es la realpolitik. Pero el 24 de marzo de 1976, donde prácticamente la Argentina había llegado a una distribución del ingreso entre capital y trabajo cercana al 50-50, algo que siempre hemos enarbolado como una bandera muy importante para el peronismo. Nosotros no practicamos el antagonismo entre capital y trabajo, sino la articulación y la conciliación entre capital y trabajo y la distribución equitativa del PBI en 50% para los trabajadores y 50% para el capital. Lo cierto es que cuando se produce el golpe del 24 de marzo de 1976, la Argentina estaba muy cerca de este 50-50, la deuda externa llegaba a poco menos o poco más de 5.000 millones de dólares y realmente, más allá de los problemas que había de violencia, que eran comunes al mundo y comunes a la región, lo cierto es que comienza un periodo de decadencia, de desindustrialización que no paró realmente y que llevó a finalmente implosionar en el país en el año 2001. Para que ustedes tengan una idea, había una propaganda durante la dictadura que era un señor que se sentaba en una silla que decía hecha en Argentina, made in Argentina, y la silla se rompía. Se sentaba en una que decía made in China, made in USA, o made in Germany, y la silla era buena y resistente. Yo esto lo conté una vez en Alemania. Los alemanes me miraban con los ojos así porque no podían creer que en un país alguien hiciera propaganda en contra de productos producidos por su propio país y favoreciera la venta de productos producidos por otros países, por una razón muy fundamental, no por una cuestión de patrioterismo o xenofobia, sino simplemente porque sabemos que es trabajo que no van a tener nuestros compatriotas, ni inversiones que van a poder hacer nuestros empresarios, y estamos importando trabajo y generando hambre y miseria. Pero esta es la realidad. Luego vino la década del 80, a la que muchos llaman la década perdida, no solamente para la Argentina, sino para toda la América Latina. Alguien hablaba el otro día de los bonos Brady. Yo creo que fue perdida para algunos, para los que estábamos en América Latina, para los que estaban en el norte y recibieron los bonos Brady, fue de ganancia total y absoluta. Así que habría que definir esto de la década perdida para quienes fue perdida, fue perdida para nuestras sociedades, sin lugar a dudas, que tuvieron que hacerse cargo de la crisis de transferencia de capitales que había en el mundo en ese momento producto del precio del petróleo, vamos a decirlo con todas las letras. Luego vino la década del 90, donde imperaba el consenso de Washington. El consenso de Washington, que relegaba al Estado como algo molesto, como algo que molestaba a la producción, a la economía, como algo que debía ser de lado, desregulaba, desregulaba a medias, porque en realidad todos sabemos que siempre hay regulación. O regula el Estado o regula el mercado, pero es mentira que haya una economía desregulada. Las reglas siempre existen, las puede fijar el Estado, un poder ejecutivo, las puede fijar un poder legislativo, las puede fijar una sentencia o un fallo de la Corte, y si no las fijan los poderes instituidos del Estado y la democracia, los termina seguramente fijando la economía a través de las reglas propias que impone, porque obviamente el usuario, el consumidor, el trabajador, no están en condiciones de imponer reglas ni a bancos, ni a empresas, ni a grandes inversores, ni a grandes conglomerados económicos o mediáticos. Esta década del 90, la deuda además se caracteriza por la aparición de una teoría de un argentino, que no es de Georgetown el argentino, no da clases aquí, da clases en Harvard, mañana voy a Harvard, donde se establece la teoría de la convertibilidad. Ahora, ¿qué es la teoría de la convertibilidad? La teoría de la convertibilidad es que un peso es igual a un dólar. Dicho así, ustedes me dicen a esta mujer, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo que un peso argentino es igual a un dólar? Si la unidad monetaria, no sé si habrá estudiantes de economía, seguramente que sí, si la unidad monetaria de un país expresa el tamaño y el peso de una economía, está claro que un peso nunca puede ser igual a un dólar, basta mirarnos nada más. La economía y el tamaño de la Argentina, y por otro lado, el tamaño y el peso de quien constituye, o constituye hasta hace muy poco tiempo, entre el 25 o el 30% del PBI a nivel mundial, desarrollo tecnológico, poderío militar, económico, financiero, para ver que estábamos ante una economía ficcional. Pero esta economía ficcional, ¿cómo se sostuvo? Se sostuvo con la venta de activos, de todos los activos eléctricos, petróleo, gas, se privatizó absolutamente todo. El único país, el único país en Latinoamérica que privatizó sus fuentes energéticas, su petróleo y su gas. Ni siquiera Pinochet lo hizo, ni siquiera los militares lo hicieron en Argentina. Pinochet mantuvo Codelco, sino que aseguró para las Fuerzas Armadas una porción para armamento. Sin embargo, en la Argentina, el periodo de privatizaciones fue sobre todo, inclusive también sobre las telefónicas, que en realidad debían haber sido concesiones, y ni siquiera fue eso, se transfirió lisa y llanamente la propiedad de las líneas telefónicas, la línea aérea de bandera, la empresa petrolera YPF, que fue fundada por el presidente Hipólito Yrigoyen y liderada emblemáticamente por el general Mosconi, un militar también al frente de ella. Y todo esto fue sosteniendo la venta de estos activos, más el endeudamiento. La Argentina, cuando implosiona en el año 2001, porque se sigue sosteniendo el régimen de la convertibilidad durante el gobierno que sobrevino al del expresidente Menem, el gobierno de la Alianza, implosiona porque llegó a tener una deuda en relación a su PBI del 160%. Este fenómeno que hoy observamos en la Eurozona, en algunos países de la Eurozona, con una relación entre PBI y deuda monstruoso, se dio en la República Argentina, en términos realmente que provocaron el default más grande del que se tenga memoria en el año 2001. Y que provocó que millones de argentinos, bueno, se fueran tomados sus ahorros en pesos, en dólares, en lo que tenían, porque los bancos no los devolvieron, se emitieron bonos, hubo un 25% de desocupación, quebraron empresas. Yo me acuerdo que era senadora y salía muy tarde por la noche del Senado para ir a mi casa y pasaba todas las noches por el consulado de España, por allí afuera había una bandera española, y pasaba por el consulado de España y había colas que daban vuelta y vuelta porque se iban del país. De hecho, se fueron miles y miles de argentinos a España y a otros lugares en busca de otros horizontes. En el año, el Fondo Monetario, que durante toda la década del 90 había exhibido al gobierno argentino como un modelo, a punto tal que lo invitaba a sus asambleas anuales para dar conferencias, como la que yo estoy dando ahora, aquí lo invitaban al Fondo Monetario, le suelta la mano a la Argentina, no sin antes retirar las posiciones de todos los bancos a través de dos operaciones que fueron, una el megacanje y el otro el blindaje. ¿Qué fueron esas dos cosas? Fueron dos formidables asientos contables de presuntos préstamos que los bancos daban a la Argentina de 30 mil millones de dólares o 10 mil millones de dólares o 20 mil millones de dólares, que en realidad nunca ingresaron a la Argentina, sino que simplemente servían para que quienes habían colocado dólares en la Argentina a una tasa anual del 16% cuando en el mundo se pagaba solamente el 2% pudieran retirarse. Si uno lee los diarios tres meses, un mes, 10 o 15 días antes de ese fatídico 19 y 20 de diciembre, que además de caer la Argentina, murieron más de 30 argentinos por la brutal y feroz represión que se dio en varios lugares de mi país. Si uno pudiera mirar las crónicas de esa época, todos los diarios decían que todo estaba bien y que todo estaba maravilloso porque todo estaba asegurado a través del blindaje y del megacanje. Cualquier similitud de esto que estoy explicando con lo que se está viendo con los rescates que se pretenden de otros países en la Urazona es, como dicen en las películas, mera coincidencia. Pero la verdad que yo lo veo muy parecido, muy parecido, desgraciadamente para los hermanos de la Urazona y no solamente desgraciadamente desde lo sentimental. Debemos recordar que el 24% de las reservas de los bancos centrales de todo el mundo están expresadas en euros, el 60% en dólares, pero el 24% en euros. Por lo cual el sostenimiento del euro no es solamente una cuestión de sensibilidad o sensatez, sino fundamentalmente también de intereses económicos. En este estado de cosas y con una Argentina desbastada, pero desbastada no solamente política y económicamente, alguien puede tener problemas económicos pero tener la esperanza o la certeza de que puede salir. Había una gran desesperanza y una cultura instalada de que todo lo de afuera era mucho mejor que lo nuestro y que realmente los argentinos no servíamos para nada. Y que, bueno, en Ezeiza había un gran cartel, Eduardo Urniquián lo debe recordar, que decía, porque es el concesionario de Aeropuertos 2000, lo debe recordar, que decía, el último que se vaya, que apague la luz. Nosotros hicimos un gran afiche en la campaña para Kirchner al presidente, diciéndole, no te vayas, que viene Kirchner de presidente. Y la verdad que el cambio experimentado del país a partir del proceso iniciado el 25 de mayo del año 2003, en todos los ámbitos. Voy a empezar por uno de los que constituye los pilares fundamentales de nuestras políticas, derechos humanos. Al momento de asumir Néstor Kirchner en la presidencia, era prácticamente un hecho que se estaba a punto de decretar la constitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final. Que era nada más ni nada menos que uno de los poderes del Estado legitimara la tortura, la desaparición, el asesinato, el terrorismo de Estado, en definitiva. Hoy, Argentina, con los jueces de la Constitución, en el marco de la Constitución, es un ejemplo en el mundo en materia de ejercicio y respeto de los derechos humanos y de juzgamiento de aquellos que fueron responsables de las atrocidades que se cometieron durante la dictadura. Todo en el marco de las leyes, con todas las defensas, garantías y derechos que no damos alegremente, sino que le corresponden a cualquier ciudadano, aún al que más haya delinquido en el marco de la Constitución y creo que de valores occidentales que no son comunes a todos los países. En materia económica, reestructuramos la deuda. Una parte fue reestructurada en el año 2005, durante la gestión del presidente Kirchner, y la segunda parte, alcanzando casi el 94% del total de la reestructuración, fue hecha durante mi gestión. Basada esencialmente en un criterio, si alguien pone en un banco dólares y le pagan el 16%, mientras en el resto del mundo y de todos los bancos, pagan el 2%, está claro que está en el marco de la más estricta doctrina capitalista, expuesto al riesgo de que ese señor no le devuelva el dinero. Si no recordemos a Madoff, aquí en Estados Unidos, que podría ser un ejemplo también aproximado, pero para que ustedes puedan entender cuál es el criterio que se utilizó para la reestructuración de la deuda. Fue precisamente la de que tanto los que habían puesto en el país, sabiendo que era una suma imposible de devolver y también el país se hiciera cargo y juntos compartieran ese riesgo que se había asumido. De cualquier manera, la Argentina devolvió mucho más que Enron a sus accionistas. La compañía americana Enron de cada 100 dólares creo que devolvió un dólar o algo menos. Nosotros de cada 100 dólares devolvimos aproximadamente entre 25 o 30 dólares. con lo cual en realidad y estamos pagando puntualmente con una diferencia, sin acceso al mercado de capitales. Todo lo que se está pagando en la Argentina, ¿se acuerdan aquellos que decían que se vayan todos y que le duran sus ahorros del corralito y demás? Bueno, todos esos argentinos que recibieron bonos de los gobiernos que habían endeudado a la Argentina, todos esos bonos, todos los instrumentos, todas esas deudas fueron y están siendo pagadas por nuestro gobierno. El corralito del año 2001 terminó de ser pagado hace muy pocos meses por esta presidenta con el último pago del BODEN 2012 que pagamos 2.300 millones de dólares. Y lo hicimos sin pedirle un solo céntimo, un solo dólar prestado, sin acceso al mercado de capitales, producto también de una política que se comenzó a dar para nuestro país, de reindustrialización y de fuerte apuesta al mercado interno, de manera tal de lograr producir, tener dólares en nuestra balanza comercial. Nosotros no emitimos dólares, desafortunadamente, nos encantaría poder emitir dólares, sería fantástico, pero bueno, no emitimos dólares. Así que los únicos dólares que nos ingresan son los que ingresan de la balanza turística o los que ingresan de la balanza comercial o los que ingresan vía inversión extranjera directa. Son las tres fuentes de ingresos de dólares que tiene una economía como es la nuestra. Una economía que fuertemente y culturalmente muy dependiente del dólar, no solamente por efecto de la convertibilidad, sino que acentuada por la convertibilidad. Para que ustedes tengan un dato, que no es mío, sino del tesoro de los Estados Unidos, después de Estados Unidos, en el segundo país que más dólares hay en el mundo es en la República Argentina. Por cada argentino se calcula que hay unos 1.300 o 1.700 dólares. ¿Sabes cuántos dólares hay por cada brasilero? Estoy hablando de Brasil, quinta, sexta, séptima economía del mundo, pero una de las economías más importantes del mundo, seis dólares por brasilero. Y es una de las economías más importantes del mundo. Y cualquier transacción adentro de Brasil o cualquier transacción en cualquier país de Latinoamérica se hace, obviamente, en su moneda de origen. Hicimos un fuerte desendeudamiento, un fuerte proceso de industrialización, de agregar valor, de generar trabajo. Hemos generado más de 5 millones y medio de puestos de trabajo. Hemos destinado a la educación por primera vez y por ley enviada al Parlamento más del 5% del Producto Bruto Interno, más del 6, perdón, 6.47 del PBI. Han retornado al país más de 900 científicos que se habían exiliado porque creamos el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero no solamente eso, sino que dimos una fuerte inyección de recursos a todo el sistema de ciencia y tecnología, al CONICET, a cuyos científicos se habían mandado a lavar los platos, nosotros les dijimos que no, que no laven los platos, que por favor agarren los microscopios, las probetas y que se pongan a investigar, estudiar, que los necesitábamos. Hemos desarrollado también una fuerte tecnología en materia de agricultura que nos coloca hoy a la cabeza de los países más competitivos en producción agrícola, yo diría el más competitivo por la ciencia, la tecnología y la inversión que se ha desarrollado, un gran desarrollo de la industria farmacéutica, de la industria del software, somos el país latinoamericano de mayor exportación de software, hemos creado también una ley de promoción al software muy importante que ha incentivado mucho el desarrollo de esta industria. Y lo que es más importante y que son más importantes que los números económicos, hemos disminuido muy fuertemente la pobreza y la indigencia en la República Argentina que llegaron a alcanzar en el segundo semestre del año 2003 cifras realmente escandalosas, más del 54% de pobres, más del 23% de indigentes, un índice Gini del, si mal no recuerdo, del 0,554, 0,518 y hoy estamos en un Gini del 0,380 y pico, 0,410, pero realmente ustedes que son académicos saben lo que cuesta movilizar el índice de Gini cada décima es un esfuerzo fundamental. Estamos desarrollando también un plan Conectar Igualdad que significa darle para acortar la brecha digital a todos los estudiantes secundarios de las escuelas públicas una computadora de modo tal de poder acceder al mundo digital. Nuestras universidades han recibido un presupuesto como nunca se había establecido en la República Argentina y también salarios a los docentes universitarios dignos, lo que nos ha permitido precisamente que hoy el sector sea muy reconocido por todos, fundamentalmente por la sociedad argentina que quiere reconocer en los hombres y mujeres que estudian en sus casas de estudios un rol muy importante porque en la Argentina siempre hubo como una separación entre lo universitario y el mundo de la economía y una de las grandes luchas culturales que estamos dando en la Argentina es acercar a la universidad a la aplicación de la ciencia y de lo que sabe al campo de la economía y de la política que es una de las claves que ha sucedido aquí en Estados Unidos y que ha sucedido también en Alemania un acercamiento para que la ciencia y el conocimiento no sea algo desvinculado o que sea concebido como algo pecaminoso acercarse al mundo de la producción al mundo de la economía al mundo de los negocios para interactuar aunque tal vez yo no deba aclararle mucho esto a ustedes porque la mayoría de las universidades en este país son pagas en nuestro país son gratuitas son públicas y gratuitas además de haberlas también privadas por cierto tenemos un sistema en ese sentido casi único en toda Latinoamérica y por eso también vienen de muchísimas partes del resto de Latinoamérica por nuestra calidad también a estudiar porque en muchas partes se les hace prohibitivo estudiar por lo que sale en términos de ingresos familiares yo no quiero seguir hablando porque si no le voy a restar tiempo seguramente a las preguntas que los alumnos o los profesores quieren hacer pero lo cierto es que estamos ante una Argentina sustancialmente diferente en un mundo también sustancialmente diferente nos hemos también cancelado la deuda del Fondo Monetario Internacional lo que nos ha permitido lograr autonomía en nuestras políticas creo que además hemos logrado que nuestros trabajadores tengan hoy el mejor esto a los empresarios por ahí no les gusta mucho porque dicen que pierden competitividad pero lo cierto es que los salarios de los trabajadores argentinos son los mejores salarios de toda Latinoamérica y no estoy hablando solamente en términos nominales sino medidos por el Fondo Monetario Internacional o por Cepal en términos de paridad de poder adquisitivo que es como debe medirse el salario no solamente en términos nominales sino en paridad de poder adquisitivo y en fin estamos haciendo una tarea de recuperar a la Argentina junto a una tarea también de recuperación de la región no quiero hablar solamente de la Argentina quiero hablar también de mis compatriotas latinoamericanos americanos del sur fundamentalmente se han constituido órganos importantes como la UNASUR que nos ha permitido resolver conflictos que se habían producido en la región y que amenazaban las instituciones democráticas sin recurrir a los mecanismos multilaterales formales que no han sido muy eficaces y eficientes a la hora de conjurar golpes o atentados contra la democracia y realmente hemos construido más allá de las diferencias y los distintos matices visiones y percepciones de los distintos mandatarios de la región espacios comunes en los cuales debatir escucharnos y adoptar soluciones tres ejemplos para terminar cuando se produjo la crisis de Bolivia donde hubo un claro instinto destituyente sobre el presidente Evo Morales y hechos violatorios de los derechos humanos en la región de Pando me acuerdo que era presidenta de la República de Chile Michelle Bachelet y juntas armamos la reunión de la moneda convocando a los países latinoamericanos para apoyar de América del Sur de la UNASUR para apoyar a Evo Morales y conformamos una comisión de derechos humanos que fue a visitar el país para verificar las violaciones que se habían cometido y realmente conjuramos y creo que ayudamos a la construcción de la democracia regional porque entendemos que el atentado contra una democracia de la región aun cuando no sea la de nuestro propio país es francamente desestabilizadora de la región de la misma manera actuamos cuando sucedió lo de Correa en Venezuela ante el intento de una rebelión policial que también escondía claramente un intento destituyente y en menos de 24 horas en Buenos Aires en el Palacio San Martín sede de la Cancillería se reunieron presidentes y cancilleres en forma inmediata en menos de 24 horas y esto se conjuró y finalmente quiero terminar a modo de homenaje también con la resolución de la crisis tal vez más fuerte que tuvo la región en los últimos años que fue el enfrentamiento que se sucedió también intervenimos cuando fue entre Colombia y Ecuador pero tal vez el más grave de todos que fue cuando se produjo un fuerte enfrentamiento entre Colombia y Venezuela y le tocó actuar al entonces secretario general de la UNASUR doctor Néstor Kirchner en una muy silenciosa discreta pero efectiva acción diplomática que logró acercar definitivamente a ambos países a ambos presidentes y conjurar lo que habría sido algo catastrófico para la estabilidad de la región como hubiera sido un enfrentamiento entre las hermanas repúblicas de Venezuela y de Colombia este es el panorama el pantallazo de la Argentina y el pantallazo de la región que todos ustedes también conocerán sobre el mundo no voy a hablar porque esta es la cátedra argentina sobre el mundo se lo voy a dejar a los de Harvard mañana porque si no voy a tener que repetir exactamente todo lo mismo y va a ser muy aburrido para mí y para los que me acompañan además yo cuando tengo que repetir muchas veces las mismas cosas me aburro y finalmente no me gusta siempre me gusta desafíos nuevos y cosas nuevas pero me parecía que era importante en esta presentación de la cátedra argentina hacer un veloz un veloz repaso de nuestra historia de nuestros puntos en comunes de nuestras conflictividades de nuestras interactuaciones entre Estados Unidos y Argentina Estados Unidos y la región entre la historia de la Argentina y la visión que tenemos quienes hoy gobernamos la Argentina que seguramente no será la visión de todos los argentinos pero que es sin lugar a dudas la que tiene esta presidenta que fue votada por el 54% de los votos luego de 8 años de gestión ustedes dirán bueno es lo mismo no no es lo mismo a él lo votaron cuando llegó a presidente solo el 22% de los argentinos porque no hubo segunda vuelta y no hubo posibilidades de revalidar esa legitimidad que necesitaba y con ese 22% y el país envuelto en llamas logró la transformación política económica social y educativa más importante de la que se tenga memoria y con la escala que se la mida allí está el nivel de endeudamiento que hoy ronda aproximadamente entre el 13 y 14% del PBI ¿se acuerdan que dije que al principio debíamos 160% del PBI? hoy la deuda real real del sector público con el sector privado es del 13 y el 14 y en dólares no llega a los dos dígitos entre un 8 y un 9% acumulación de reservas como nunca habíamos tenido lo cual nos permite mantenernos hasta ahora a salvo de las contingencias y fluctuaciones de los mercados internacionales con las permanentes subas y bajas entradas y salidas de capitales sin ningún tipo de regulación y quería decirles que lo hizo todo eso con el 22% de los votos cuando fuimos a elecciones el año pasado este proyecto que es el mismo y que no es el mismo porque yo sea la esposa de él sino porque somos militantes políticos desde hace mucho tiempo que compartimos una misma visión del país una misma visión del mundo y de lo que debe ser la política como un instrumento de cambio y transformación de las sociedades y luego de 8 años de gestión luego de 8 años de gestión obtuvimos el 54,11% de los votos y el segundo candidato el que es más cerca creo que nos llegó al 20% creo que más allá de las diferencias que siempre existen en un país es imposible que el 100% piense lo mismo además sería muy aburrido no estaríamos en una democracia estaríamos en otro lugar es imposible también desde el gobierno contentar al 100% de la población con todas y cada una de las medidas que se tomen sobre todo cuando esas medidas muchas veces afectan privilegios o sectores que gobernaron la Argentina durante mucho tiempo pero bueno la tarea para eso son las elecciones para eso es la democracia y en cada elección la ciudadanía se pronuncia acerca de lo que quiere para su país para su gobierno y para su vida así que agradeciendo una vez más a las autoridades la amable intención agradeciendo además la conformación de esta cátedra argentina quedo a disposición de todos ustedes para las preguntas que quieran formular muchas gracias aplausos 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 aplausos